Hace más calor que... No, debajo de un plástico, ¿eh? 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 ¡Qué alternativas hay! ¡Wow! ¡Pues está de moda! ¡Hasta fumar petardos se lleva ahora! ¡Joder, qué radical! ¡Soy un anarquista! ¡Me habla se pudor y no sé qué decir! ¡Soy revolucionario del fin de semana! ¡Pues es mi idea! ¡Pero qué es mi idea! ¡Y si se nao se acuerda! ¡Y dosis de mierda! ¡Así mientras se controla! ¡No nos podes molestar! ¡Llega el fin de semana! ¡Qué buen diosito! ¡Corriendo pie a buscar! ¡Alcun disfraz! ¡Para identificarme! ¡Con el rebaño! ¡Sin él estoy perdido! ¡Es mi personaje! ¡Soy revolucionario! ¡Soy revolucionario! ¡Soy revolucionario! ¡Soy revolucionario! ¡Soy revolucionario! ¡Soy revolucionario! Soy un red modificatario de fin de semana No tengo ni puta idea de lo que es un ideal El sistema os acuerda y dosis de mierda Así mientras os controla, no les podéis molestar Oh, que alternativo soy, me gusta el ritmo Oh, que alternativo soy Que me gusta el ritmo y curto ver A ver si despertamos, que ya va siendo hora joder Y nos organizamos, si no esto no mejora Habrá que vacunarse, contra la gilipolle Para eso está y lo sube, y que tan sensate Soy un red modificatario de fin de semana No tenéis ni puta idea de lo que es un ideal El sistema os acuerda y dosis de mierda Así mientras os controla, no les podéis molestar Oh, que alternativo soy, me gusta el ritmo Y curto ver Y curto ver Oh, 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 oh Stop Oh, I like, I like, I like Oh Sandy, I'm looking for you in the middle Tell me more, tell me more I'm looking for you in the studio Apart from the name, the guy is it Apart from a great friend, he's a great master He's a master A master total Manuel Maestre Well, it's an honor and a pleasure to be invited to this super event Incredible people, I love you Vamos, yo tendría, realmente tendríamos que estar tocando en otro sitio Pero me dijeron el día 21 y dije que pollas El día 21 voy a reventarles el tema que me han dicho que toque con ellos A por ello, gracias